México se pone a la vanguardia a nivel mundial, ya que está desarrollando una planta de carbonización hidrotermal, es única en el mundo y estará lista en 2023. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció que la planta de carbonización hidrotermal, que se construye está por iniciar las etapas de pruebas, es única en el mundo e iniciará a operar el próximo año. La mandataria recorrió la planta la cual representa una revolución tecnológica al convertir la basura orgánica en hidrocarbón, combustible vegetal que reduce prácticamente a cero la emisiones de gases efecto invernadero. Para la construcción de esta planta se contó con la colaboración de la Universidad Nacional Autónoma de México y se prevé que inicie operaciones a finales de febrero de 2023. Con su implementación se dará solución a los residuos orgánicos producidos en la ciudad, en beneficio de las carboeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad y para las productoras de cemento. Actualmente, la planta se encuentra en su fase 1, con el montaje de un primer módulo, en el que se han invertido 300 millones de pesos del fondo para la transición energética y el aprovechamiento sustentable de la energía de la Secretaría de Energía del Gobierno de México. El objetivo es que la planta cuente con un total de 36 módulos que procesarían 2.500 toneladas de residuos por día, las cuales producirían 300 toneladas de hidrocarbón. Esto colocaría a México a la vanguardia mundial en el manejo de residuos orgánicos al evitar la emisión de cerca de un millón de toneladas de dióxido de carbono equivalentes que representa el 10% de las emisiones totales de la Ciudad de México. A finales de febrero estará operando la planta de carbonización hidrotermal ubicada en el bordo poniente, donde se convierte la basura orgánica en carbón y energía eléctrica para reducir las emisiones que pueden equivaler a 120.000 coches circulando. La jefa de gobierno, Claudia Seinbaum Pardo, realizó un recorrido de trabajo por esa planta que ya se encuentra prácticamente terminada en cuanto a estructura y solo se encuentra en etapa de pruebas. Esta planta es una revolución e innovación tecnológica, ya que no existe en ningún otro lugar del mundo. Es una planta que se hizo en coordinación con la Secretaría de Energía, el gobierno de la Ciudad de México y la empresa privada G2D. La mandataria detalló que la planta convierte la basura orgánica en cuadritos de carbón vegetal que servirán para utilizarlos como abono, captura de carbono o para quemarlo en plantas clinker para producir cemento y en carboeléctricas para producir electricidad o para producir calor. La mandataria consideró que esta planta puede ser una solución para muchos países del mundo y para 72 toneladas de basura orgánica. Se invirtieron 300 millones de pesos y para 36 módulos, que resolverán prácticamente la basura de la Ciudad de México, la inversión ascendería a 10.000 millones de pesos. Estamos en el bordo poniente, este lugar es donde llega la basura orgánica que separamos en las casas. Esa basura orgánica, en este momento se procesa en una planta de composta. Esa planta de composta tiene pues la producción de composta al final y también de líquidos. Tiene algunos problemas la planta de composta porque a veces separamos completamente la basura y entonces quedan algunos pedacitos de plástico y tiene pues un procesamiento que no llega a ser súper eficiente. Además el procesamiento de composta emite gas metano principalmente. El gas metano es uno de los gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático global. Esta planta que vemos aquí es una revolución tecnológica, es una innovación tecnológica. No existe en ningún otro lugar del mundo, sólo aquí en el bordo poniente. Es una planta que se hizo en coordinación entre la Secretaría de Energía, el gobierno de la Ciudad de México, particularmente la Secretaría de Obras y Servicios y una pequeña empresa privada que se llama G2D. Es decir, aquí en este lugar está la ciencia, la tecnología, la empresa privada y el gobierno federal y el gobierno local. Es una innovación tecnológica a partir de la coordinación de distintas instituciones. ¿Qué de nuevo tiene esta planta? Convierte la basura orgánica, esa que tiramos en las casas, en cuadritos de carbón vegetal. Esos cuadritos de carbón vegetal ¿para qué sirven? Pues para utilizarlos, esta es la basura orgánica. Aquí todavía no son cuadritos de carbón vegetal porque todavía está húmedo, pero de aquí se convierte a esto y de esto después a cuadros de carbón vegetal compactados. ¿Para qué se pueden usar los cuadritos de carbón vegetal? Pues se pueden utilizar como abono, como captura de carbono porque ahí queda concentrado el carbono o para quemarlo en plantas de clínquer para producir cemento o en carboeléctricas para producir electricidad o para producir calor en algún proceso industrial. La pregunta es ¿qué tiene de bueno quemar carbón vegetal contra carbón mineral? Pues tiene mucho de bueno, porque el carbón vegetal cuando se quema, sus emisiones de gases de efecto invernadero, por eso ese circulito que está ahí, son prácticamente cero. ¿Por qué son cero las emisiones del carbón vegetal? Porque la basura orgánica viene principalmente de plantas al final del día, es su materia prima. Esas plantas cuando crecieron, crecieron con fotosíntesis. La fotosíntesis produjo oxígeno y capturó carbono. Ese carbono que capturó después se vuelve a emitir. Entonces en el ciclo completo de la biomasa o de la basura orgánica, lo que se produce como basura y después se quema, pues tiene emisiones de gases de efecto invernadero prácticamente cero o de carbono completamente, pues prácticamente inocuas frente al cambio climático. Eso es lo que se está produciendo aquí. Si esta, o más bien, como esta solución va a funcionar en tres meses, porque ya se ha probado, esto sería una solución integral para la basura en las ciudades y para las carboeléctricas, para reducir emisiones de gases de efecto invernadero de las carboeléctricas o de los hornos de clínquer. Por eso invitamos aquí a CEMEX, porque esta innovación tecnológica puede funcionar o para una planta de producción de cemento o para Comisión Federal de Electricidad que produce electricidad con carbón mineral en algunas plantas. Y puede ser una solución para muchos países del mundo. ¿Cuánto costaría? Bueno, para 75 toneladas de basura orgánica cuesta 300 millones de pesos. Por supuesto, en la medida en que esta tecnología vaya creciendo, pues va a haber economías de escala y va a ser mucho más barata, porque esta es la primera que se hace. ¿Por qué invitamos a Banobras? Porque este es justamente un proyecto que es lo que busca un banco como Banobras, que es una banca de financiamiento, podría financiar un proyecto de este tipo a gran escala. ¿Cuántas plantas de estas se necesitarían en la Ciudad de México para resolver todo el problema de la basura orgánica 36? O sea, sería una inversión para los matemáticos de alrededor de 10 mil millones de pesos. Pero resolveríamos todo el problema de la basura orgánica de la ciudad. Y al mismo tiempo capturamos carbono y al mismo tiempo le resolvemos un problema a Comisión Federal de Electricidad o a una semente. Estamos muy orgullosos de mostrarles esta planta, porque es un proyecto conjunto entre el Gobierno de Ciudad de México, el Gobierno de la Ciudad de México y la UNAM y una empresa privada, que lo que genera pues es una opción de desarrollo para nuestro país. Utilizando la ciencia, utilizando la ingeniería, permitimos pues un desarrollo que resuelve un problema para el país. Además, quien va a operar esta planta, pues son dos jóvenes ingenieras, una ingeniera y un arquitecto, entre otras trabajadores de esta planta. Entonces, como ustedes pueden ver, son mujeres jóvenes que están generando una innovación tecnológica, son de la Universidad Nacional, pero son parte pues de este gran proyecto y esta revolución tecnológica para procesar la basura orgánica en la Ciudad de México, en cualquier ciudad del país y en cualquier lugar del mundo. Esta planta vamos a regresar a finales de febrero, para que ya la veamos operar y que podamos ver los pedacitos de carbón que serán parte pues de algún proceso industrial, de producción de electricidad o sencillamente de captura de carbón. Esta es la planta de carbonización hidrotermal de la Ciudad de México. Muchas gracias.